Bienvenidos a los resultados de Superastro del viernes 18 de marzo del 2022. Con Superastro tienes tres oportunidades para ganar con la misma apuesta. Puedes ganar 42.000 veces lo apostado si aciertas cuatro cifras y el signo, 1.000 veces lo apostado si aciertas las últimas tres cifras y el signo o 100 veces lo apostado si aciertas las dos últimas cifras y el signo. Astroluna Y el número ganador es 5 4 6 7 Signo Cáncer ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo. ¡Felicitaciones a todos los ganadores! A continuación, otros resultados. Gracias a todos.